Alemania salvaje Moverse con precaución y estar siempre alerta es vital para los habitantes de la frontera el martín pescador y el gato montés viven en una estrecha franja de terreno que une más de 100 biotopos diferentes una zona que antes era muy peligrosa hoy se ha convertido en un refugio único con una gran diversidad de especies el cinturón verde recuerdo de la frontera desde Fogland pasando por el bosque de Turingia el Harts, el Almark y el lago Shell hasta el mar Báltico se extiende un auténtico rosario de espacios naturales el animal representativo de esta franja verde su auténtico fundador es la tarabilla norteña a la sombra de la frontera entre las dos Alemanias los ecologistas de Baviera descubrieron a finales de los años 90 que esta especie de pájaro amenazada se había vuelto más numerosa que nunca tras este descubrimiento llegaron otros que subrayaron la importancia de este refugio entonces las asociaciones ecologistas promovieron un proyecto llamado Cinturón Verde un refugio cuyo origen no puede ser más hostil 3.000 kilómetros de alambrada y 200 kilómetros de muro separaban a los alemanes dividiendo el este y el oeste 850 torres de vigilancia ocupadas día y noche durante 40 años el telón de acero 3 metros de altura delante la franja de la muerte infranqueable con dispositivos de disparo automático y campos de munas una zanja para bloquear el tráfico y una zona de control tratada con pesticidas para evitar que naciesen plantas vivir ahí era imposible pero junto a la franja de la muerte en la Alemania Oriental había otra franja de 5 kilómetros de ancho donde casi nadie estaba autorizado a entrar en esa tierra de nadie la naturaleza pudo desarrollarse libremente aquí sobrevivieron muchas especies amenazadas por la extinción rarezas como la melitea de las turberas o especies endémicas de orquídeas o campanillas aquí encontraron refugio más de 5.200 especies de animales y plantas de las cuales más de 600 están amenazadas para muchas especies animales como la cigüeña negra la rana de pantano o el águila marina el cinturón verde sigue siendo un hábitat ideal esta región sigue estando muy vigilada ahora tan solo las cámaras interrumpen los movimientos de los animales de la antigua frontera en vez de soldados son los agentes forestales quienes patrullan por el cinturón verde uno de ellos es Peter Shad está casi todo el tiempo recorriendo los bosques de la frontera entre Sajonia y Baviera en Fogland antes se encargaba de que la frontera fuese impenetrable hoy se alegra de que los habitantes de la frontera puedan cruzar la frontera puedan cruzar la libremente entre ellos el gato montés en toda Alemania hay unos 6.000 o 7.000 gatos monteses en libertad y estamos seguros de que nunca se han ido de esta región en torno al año 2000 aumentó el interés por este felino y se intentó elaborar un censo hoy sabemos más o menos en qué zonas de Alemania hay gatos monteses y dónde no los hay con métodos especiales se estudia su número y su comportamiento territorial donde cree que puede haber gatos monteses Peter Shad instala estacas que rocía con valeriana estos felinos nocturnos perciben su olor a kilómetros de distancia los alcaloides que contiene la valeriana funcionan especialmente en la época de apareamiento pues son parecidas a las feromonas de estos esquivos animales los machos y las hembras dejan su rastro en el señuelo antes la gata del este no podía visitar al gato del oeste la alambrada de metal expandido también debía atravesar la frontera salía de una fábrica de Salzgitter en el oeste y llegaba a la RTA desde Suecia aquí se transformaba en un obstáculo infranqueable pero no para todos la cruzaban los muy pequeños o los que podían volar y en algunos casos la alambrada llegó a salvar alguna vida los pocos restos visibles de la antigua alambrada ya no impiden el paso a los gatos monteses para estos esquivos animales el obstáculo son los terrenos despejados entre los bosques en el cinturón verde hay muchas áreas boscosas pero los gatos monteses necesitan bosques ininterrumpidos que ofrezcan cobertura durante sus desplazamientos otro animal sin saberlo ayuda al gato montés el jabalí cuando la frontera estaba intacta el territorio del jabalí estaba limitado su población se estancó en esta región al contrario de los corzos que se alimentan de brotes tiernos los jabalíes son auténticos sembradores de bosques al alimentarse de frutas, ozar en el suelo y defecar a lo largo de la alambrada crearon nuevos bosques en el cinturón verde hoy son corredores ideales para los gatos monteses para los jabalíes del este la zona restringida ofrecía protección porque estaba prohibida la caza de animales por eso su población era mayor que en el oeste cuando se abrió la frontera los jabalíes se encontraron en el paraíso cruzaron al otro lado y se instalaron en los estados de Gese y en Baviera para consternación de los agricultores y para alegría de los cazadores el número de jabalíes creció en ambos estados pero los cazadores tienen competencia hay un animal en el cinturón verde que no existía en Alemania en los tiempos de la frontera en 2012 fue avistado por primera vez en la Baja Sajonia en el bosque de Gartoff el lobo utiliza esta zona protegida como área de descanso en sus desplazamientos procedente del este de Europa el lobo expande su territorio hacia el oeste sin encontrar obstáculos el cinturón verde se extiende desde Fogtland hasta el Báltico y atraviesa prácticamente todos los paisajes de Alemania atraviesa montañas de mediana altura regiones boscosas y terrenos abiertos uniendo diferentes biotopos al norte cruza bosques de alisos humedales, campos de barbecho y praderas en estos paisajes de Almarc nació Olaf Oleini durante la reunificación alemana entre 1988 y 1990 realizó el servicio militar en la frontera de la RDA un habitante de la frontera que había pasado toda su vida en estas tierras antes divididas y después reunificadas pudo registrar con precisión los cambios para mí trabajar en el cinturón verde es muy interesante porque mis raíces están en esta región nací aquí y conozco esto desde hace mucho tiempo también cuando la frontera estaba cerrada por eso me interesa ver cómo cambia cómo se desarrolla y comparar esta situación con el pasado en los húmedos campos de barbecho de las tierras bajas las agachadizas tienen su hogar sapos y ranas encuentran abundantes lugares para desovar también es un biotopo ideal para la tarabilla norteña en casi toda Europa este pájaro está en la lista roja de especies amenazadas debido a la explotación intensiva reservas como estas son cada vez más raras en el cinturón verde la tarabilla encuentra varios hábitats adecuados alimentación abundante y protección durante la incubación esta región ya en tiempos de la RDA y también después no se utilizó en su totalidad sino en una pequeña parte y de forma relativamente extensiva a la tarabilla le gustan estas praderas tranquilas donde puede anidar en el suelo y las ciegas son escasas Olaf Oleinik ha trabajado como ornitólogo en el cinturón verde y también se ocupa de cartografiar la presencia de la rana de pantano durante el apareamiento los machos cambian de color la concentración de fluidos bajo la piel los vuelve azules temporalmente para atraer a las hembras el color azul dura entre uno y dos días hasta que alcanzan su objetivo las ranas ya vivían en la charca cuando la torre estaba ocupada su número cambiaba solo en años muy lluviosos o muy secos la rana de pantano y otros habitantes de las ciénagas han perdido población durante los últimos 25 años podemos estar satisfechos cuando logramos verlas porque no hay tantas y en las zonas de mayor ocupación es una suerte poder verlas en los bosques de alisos de Altmark y Benland la grulla encuentra buenas condiciones para anidar hacen sus nidos en pequeñas islas donde los polluelos están a salvo de depredadores como el zorro su población ha crecido desde la apertura de la frontera el desarrollo de la grulla en esta región también ha sido muy positivo durante los últimos 20 o 25 años se ha expandido hacia el oeste de la frontera lo que consideramos muy positivo su progreso también puede relacionarse con el cinturón verde las grullas utilizan diferentes biotopos pantanos y bosques para anidar y esconderse campos y praderas para alimentarse humedales y aguas poco profundas para dormir muchos de estos espacios se encuentran en el lago Chal la antigua frontera atravesaba el centro del lago hoy esta reserva de la biosfera de la UNESCO está administrada por los estados de Sleckwig-Holstein y Mecklenburgo-Pomerania Occidental el lago Chal es el lago de aguas claras más profundo del norte de Alemania para sus habitantes la frontera nunca fue un obstáculo no se podían bloquear hasta el fondo sus 72 metros de profundidad el lago ofrece condiciones ideales para muchos animales acuáticos en especial para los que comen peces el somormujo, la banco y la nutria son expertos pescadores a veces solo tienen que estar atentos para atrapar a su presa pero no basta con tener la boca grande para atrapar peces la nutria atravesaba la frontera sin que el bloqueo representase más que una pequeña molestia para cruzar del este al oeste pero le gusta mucho pescar en los pequeños cursos de agua aquí se siguen apreciando los restos de la antigua frontera algunos cursos de agua como arroyos o franjas que corren hacia el oeste siguen bloqueados con rejas que solo los pequeños peces pueden atravesar para el pez la salvación para la nutria un fracaso la salida natural del chal es hacia el sur por los ríos chale y sude que desemboca en el elba de schnackenburg hasta lawenburg el río marca casi a la perfección la antigua frontera y las praderas del valle del elba son un importante hábitat también esta parte del cinturón verde está reconocida por la unesco como reserva de la biosfera este paisaje fluvial es el lugar de reproducción y de alimentación o cuartel de invierno de miles de aves más de 150 especies de aves viven aquí y unas 100 especies de aves migratorias vienen en invierno para alimentarse y descansar al final del verano muchas aves acuden a alimentarse a los brazos del elba incluso las raras cigüeñas negras se reúnen en grandes bandadas para acumular reservas de grasa para su largo viaje hacia el sur este extenso paisaje fluvial está cubierto de antiguos brazos del río húmedas praderas y bosques de ribera así como zonas de aluvión se conserva la dinámica natural del río que nunca ha sido encauzado el único que puede cambiar algo es un maestro constructor animal el castor el mayor roedor de europa al crear presas en los ríos este ingeniero de la naturaleza llega a crear nuevos biotopos para otras especies en las presas de los castores también se encuentran libélulas como la amenazada ofiogonfus cecilia también es un hábitat ideal para el martín pescador y para los anfibios un buen lugar para vivir y un territorio de caza excelente y 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 el castor es un habitante de la frontera considerado un auténtico oriental estaba prácticamente extinto en Alemania y sólo en la RDA se conservaba una pequeña población residual en el elba medio pero el castor se quedó en el este por voluntad propia curiosamente aunque podría haber cruzado la frontera a nado con facilidad este roedor no migró al oeste hasta la caída del muro los biotopos creados por el castor u otros espacios naturales excepcionales se encuentran por toda Alemania lo especial del cinturón verde es que están comunicados más de 100 biotopos diferentes a lo largo de 1400 kilómetros esto ofrece nuevas posibilidades para que diferentes especies animales disfruten de un hábitat atractivo o para que se reproduzcan sin riesgo una nueva perspectiva también para el gato montés le gustan los bosques mixtos y frondosos naturales con gran cantidad de madera muerta escondites como los troncos huecos son cada vez más raros en los bosques cultivados por lo que deben buscar refugio en otros lugares por ejemplo madrigueras abandonadas de zorros o tejones se está controlando el desarrollo de la población de gatos monteses para ello Peter Schatt recoge en las estacas muestras de pelo para una base de datos genética es la primera de este tipo para un mamífero en Alemania Peter Schatt siempre ha querido saber quién se movía por su territorio antes de proteger la naturaleza fue oficial de frontera de la RDA durante 22 años durante mis años de servicio en la frontera consideraba como un deber hacer que los jóvenes muchos de ellos llegados de las ciudades se familiarizasen con la naturaleza eso es importante porque un agente de frontera debe poder diferenciar un ruido natural de lo que pueda ser un ruido hostil el erizo tiene un papel muy importante porque cuando se mueven cerca de las personas sus pasos suenan casi como si fuesen humanos con la frontera activa moverse por esta zona sin autorización era muy peligroso en lugares con poca visibilidad donde el bosque era más espeso cerca de la frontera se utilizaban dispositivos de alarma en ocasiones esos dispositivos se activaban cuando pasaban animales en especial los corzos y también los jabalíes que a veces rompían o pisoteaban las alarmas los cables trampa de la zona restringida cercana a la frontera lanzaban una advertencia luminosa las instalaciones de disparo automático eran mortales el plan de la RDA de cerrar la frontera y hacerla infranqueable para las personas no funcionaba tan bien con los animales los que podían cavar como el tejón siempre encontraban la forma de cruzar al oeste además la alambrada tenía agujeros los agentes de frontera los hacían para dejar pasar a los animales pero no lo hacían por amor a los animales sino porque estos solían activar las instalaciones de disparo automático de la alambrada por los antiguos caminos militares caminan ahora amantes de la naturaleza por los antiguos caminos militares caminan ahora amantes de la naturaleza olaf Oleinik sabe lo que sucede en la antigua frontera donde vive cada uno de sus habitantes y donde va a alimentarse miren ahí va un águila marina es un ejemplar muy grande con mucha envergadura anida por allá a unos dos kilómetros de aquí ya en la baja Sajonia ahí tiene su nido en el bosque de Buting pero viene a alimentarse aquí al estanque de Britze en Sajonia Anhalt antes en el este había guarderías y en el oeste alimentos de lujo sin embargo el águila marina viene a comer a Almark al este y anida en Benland al oeste es un ejemplo de cómo los animales utilizan los diferentes biotopos cuando están comunicados el águila marina cuida a sus crías en un bosque y busca alimentos en cursos de agua o praderas la antigua tierra de nadie aquella región inaccesible de 5 kilómetros de ancho junto a la frontera ya no existe el cinturón verde lo constituye una franja de entre 50 y 100 metros de ancho la antigua zona de la muerte entre la alambrada y el camino militar y en algunos puntos el cinturón está incompleto algunas zonas son de propiedad privada y se utilizan para la agricultura además el cinturón verde está atravesado por autopistas y carreteras pero un habitante de la frontera como el tejón ya no tiene que cavar para superar los nuevos obstáculos los túneles construidos expresamente para los animales ofrecen vías de paso además hay pasos para animales como el de la a 38 donde la autopista pasa por debajo del cinturón verde gracias a esos pasos los animales pueden atravesar el cinturón verde y también desplazarse a lo largo durante muchos kilómetros la primera prueba de esto la debemos a un habitante de la frontera que no estaba ahí durante la división de alemania desde el año 2000 se han liberado linces en el parque nacional de hartz atravesado por el cinturón verde muchos ejemplares tienen transmisores que permiten documentar con precisión sus movimientos el lince m2 liberado en el 2011 recorrió 90 kilómetros de diferentes biotopos a lo largo del cinturón verde sorprendentemente atravesó también campos abiertos y tuvo mucho éxito en la caza en nueve meses devoró 37 presas 34 corzos un zorro un mapache y un erizo el lince m2 llegó desde el hartz hasta el valle del berra ahí cruzó la frontera entre turingia y jese los biotopos que hay a izquierda y derecha del río son perfectos para la cigüeña blanca ya en los tiempos de la frontera vivían en los pueblos del área restringida los habitantes de la zona decían la cigüeña vive en el este que es más barato y va a comprar al oeste y hoy sigue siendo así las cant краiones del jardín los habitantes de la contagi Las cigüeñas blancas cazan ratones en Gese y llevan esos deliciosos bocados a sus alborotadoras crías en Turingia. Una cigüeña adulta necesita unos 500 gramos de alimento al día. Una cría más del doble. Para las cigüeñas la siega es beneficiosa. Sin embargo cuando es muy intensiva destruye el hábitat de muchos habitantes de la pradera, como la taravilla norteña. En muchos lugares no se puede cegar antes del 1 de julio, cuando los polluelos ya han dejado el nido. Antes se cegaba una o dos veces al año para que los soldados de la RBA tuviesen mejor visibilidad. La frontera era una ventaja para la fauna, que hoy vende de un hilo. Lo que sucederá con el cinturón verde, si no se cuida, es que cambiará. Primero tendremos una flora monótona, después arbustos y por último árboles. Será algo muy diferente. Ahora hay muchos entornos diferentes que se pueden proteger y diseñar y que no tienen nada que ver con el bosque. Praderas secas, praderas verdes, etc. Todo esto hay que cuidarlo, darle uso para conservarlo como está. De lo contrario, al final tendremos solo un gran bosque. Y ese no es el objetivo del cinturón verde. En muchas zonas, caballos kónik y vacas de razas primitivas conservan las praderas. Pero el mejor método para conservar los campos abiertos es el uso de ovejas. Impiden que crezcan arbustos y dejan vivir a los habitantes de la pradera. Gisela Rosmayer es pastora. Lleva muchos años con sus animales en las praderas del cinturón verde de Eichsfeld. Las ovejas son perfectas para mantener el paisaje limpio. Por eso decimos que la oveja tiene patas de oro y dientes de oro. Para nosotros es muy importante conservar la naturaleza. Mantener los campos abiertos para las generaciones futuras. Y para que puedan ver por dónde estuvo dividida Alemania. Gisela Rosmayer vivía en la zona restringida de la RDA, en esos cinco kilómetros de tierra de nadie donde pocas personas entraban. Tenía que llevar siempre encima una autorización y sus amigos o familiares necesitaban un permiso para visitarla. Como en la zona restringida estábamos tan vigilados, no imaginábamos que se fuese a abrir la frontera. Cuando desapareció en 1989, la euforia fue tan grande que corrimos a los pasos fronterizos. Nos abrazamos y celebramos que ya había terminado. Por fin podríamos saber lo que era moverse libremente. Ser libres. En los campos de la frontera apenas explotados, se hizo otro descubrimiento. Las praderas de hierba alta contenían una biodiversidad inmensa. Aquí se encontraba un animal del que solo hay dos poblaciones en toda Alemania. Una de ellas en el cinturón verde, al sur de Turingia. El grillo Polisarcus dentiacuta. Pone sus huevos en el suelo de la pradera y a diferencia de otros grillos tardan dos años en desarrollarse. Solo se ven en junio y en julio. Y solo los machos, que trepan a las hierbas para buscar hembras. Pero en ese momento corren ciertos riesgos. Hay muchos picos hambrientos al acecho. Las crías de la tarabilla norteña ya han aprendido a volar. Estas aves se encuentran casi por todo el cinturón verde, allí donde encuentran hábitats adecuados. Las crías necesitan consumir al menos un 30% de su peso al día. En el cinturón verde hay biotopos diferentes muy cerca unos de otros. Los huertos de frutales son perfectos para los mochuelos. Utilizan los nidos artificiales que cuelgan de los frutales, pues prácticamente no hay troncos con huecos naturales. En las praderas cercanas, los grillos encuentran refugio en el suelo. Además, los mochuelos prefieren cazar en prados secos. Pero cuando tienen la ocasión de cazar un grillo rico en proteínas, cambian de zona de caza sin problemas. Los polluelos tienen hambre. En todas partes ha crecido ya la hierba sobre las antiguas historias. Solo en algunos puntos del cinturón verde se pueden ver rastros del pasado. Estos elementos, estos rastros del pasado, ya no son muy frecuentes. Si no estuvieran aquí, no sabríamos dónde estamos. Si cae esa torre, aquí ya no hay nada más. A lo mejor dentro de una o dos generaciones ya nadie los recuerda. Junto al antiguo camino militar quedan algunas de las 850 torres de vigilancia. Reliquias de la antigua Franja de la Muerte. Y algunos de estos recuerdos del pasado cumplen hoy un nuevo objetivo en la naturaleza. Esta torre está llena de vida. Los cernícalos crían aquí a sus polluelos. Los restos de sus presas atraen insectos, que aprovecha la lavandera. Sus crías están un piso más abajo. Y mientras los demás descansan, los del turno de noche salen a comer. Los murciélagos descansan durante el día en los restos del muro. Aunque la torre de vigilancia todavía no está considerada un biotopo, es un punto de interés en el antiguo camino militar para vivir las maravillas del cinturón verde. Y la nueva generación de taravilla norteña ya ha llegado. El guerrilla. ¡Soscríbete al canal!